Música Que sacamos con una cara ya en alto, ya diferente, ya este, que no lo vean como las mismas personas de barrio, nada Cosa que ni uno de los dos esperaba, ni uno de los dos esperábamos estar aquí en un desfile de moja Que iba a ser un sueño que íbamos a cumplir, pero nos propusimos una meta y lo cumplimos El apoyo de Procomer va más allá que una pasarela, es todo el apoyo a un ecosistema productivo Donde hay diseñadores, donde hay talleres, donde hay empleo, donde hay distribución, donde hay retail Fue muy emocionante ver a tanta gente aplaudiéndole a futuros exportadores, a futuros promotores de la industria Fuera del país Creo que es apenas una primera muestra de lo que Estilo Costa Rica va a producir Y un excelente arranque para empezar ahora a dirigirnos a pasarelas internacionales Próximamente en Panamá Procomer han sido cómplices ideales, de verdad que se han comportado como si fueran parte también de la marca de cada uno de nosotros Y nos hemos sentido muy cómodos y muy apadrinados ¡A la que no se han comportado! ¡Suscríbete al canal! Un saludo El saludo